¿Por qué se me han quedado de vuelta? La Maos no No, 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 es nada Solo quiero salvar a Miyazoo La Maos no, la Maos no Pero la Maos La Maos sigue corriendo ¿Ves? Hola, adiós Hola, adiós Mira, y mató a su compañero Ok, esto sí no me la esperaba For a long time, run on, for a long time, run on To get out of time, run on, for a long time, run on, for a long time, run on, so I need to know To recover no 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 ahí sí me los censuran no 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 que se me llevo un rea casi la cago me ah eviten de soporte la más cool moto chinchin me egchimás me equivoqué te equivocas desde que todos los traidos peri sean así donde yo meta más daño que ellos esta super bien Oni-chan 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 Aviso, Zundi lo que no hay ¿Dandy? ¿Dandy la te va yo? Tiene miedo a pegarle al Minion Tengo corazón pero No me lo quites por favor, ahora Che, salió super bien el tradeo si te lo pones a pensar Oni-chan Vale, voy a poner Cada vez que digas eso voy a poner una One-Fu, una One-Fu en la parte Ah, no, no puedo, no puedo ¿Querés que lo dite yo? No Vale, daré la flash Después te voy a dar un video para que lo dite super igual Mio Oni-chan Frizales, Frizales No, no puedo No sé qué les pasa Es una cristal Ah, porque pusieron ¿Y no ven? ¿Acaban de liberarse curar? Sí, lo adrestan Qué gente inteligente Se parecen de las mavos Sí, de las mavos Dejá de tirar esa cosa Que estás Dile a Betty que es feo XD Oni-chan Oni-chan Llevo 400 de oro, Peri, y me vuelvo para la base a comprarme el ítem de suporte. Yo he usado el dinero. No, es que no, soy un tonto macho. No me olvidé de subirme el FEAR y todo. Es muy raro que estemos ganando la línea, pero rarísimo. Si me puedo acercar y meterle el FEAR, ¿tú lo podrías matar si me meto el FEAR? No. No. Probamos. Yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo, yo tanqueo. Listo, muy buena, Peri. Vente, vente para acá, que minions. Ven, ¿quieres saber cómo juego? Mira. Eso salió demasiado bien para la tontería que acabamos de hacer. Yo literalmente, vos me tienes que estar retirado porque me tiró la A y no me podías tirar la A. ¿Alguno de las otras líneas vio la tontería que acabamos de hacer, Shupery? Sí. Dios mío, men. Pero también ellos, que se la comieron. No, es que le hicimos bien al principio cuando nos tiramos contra el Thresh, lo que no pensé ayer era que iba a aparecer la Tristana. Sí, que la Tristana se tiró con W y con la W luego se tiró Flash. Vente. Vente a la Más. Vente a la Más. ¡Vente a la Más! Vente a la Más. ¡Vente a la Más! ¡Vente a la Más! ¿Quién fue ahora? Vente a la Más? Vente a la Más. Tenía un compañero de... Voy pa allá. ¡Leo aguanta! ¡Ehh! ¡Pero aguanta ahí! Tiene un compañero de colegio que se le abusó la voz porque... ¿Porque qué? Elkos se agarró los huevos con las puertas de la casa Dios mío, el puto Lo tengo poniendo por ahí Tengo lag, tengo lag, tengo lag No puedo jugar, no puedo jugar, lo voy a lanzar No, 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 pero... ¿Para qué hace ahora? Me encantó como le pide a Alberto... Ayuda y me dice que es muy alta No, sí, ya sé... Yo también me metí cuando vi que no bajaba, dije ¿para qué me metís? A ver... Se cae él ¿Qué pasa? Atento al mapa, papi Ya lo sé, ¿qué pasa? Se te murió la Lidale al lado Se te murió la Lidale al lado Ven, ayuda, ayuda Ok, ahora lo vamos Sí, 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 yo controlo Trato de llegar, trato de llegar No, si lo mato, lo mato No, no, no No, no, no Son malísimos, no No, lo mamo No, no sé Voy, voy contigo, Peri Dale, dale Dale, dale Es la Lidale y el... Bueno... ¿Qué acabo de ver? Y eso que está, soy Ticuna Sí Tengo un montón de Lidale al lado, no puedo jugar Jesús debe ser el peor personaje para jugar con Lidale Por mucho Voy a comerme medio miño, eh Ahí dale, bueno Debajo Debajo Que pudo que la tenía No, la mato Sí, sí, ay, yo aguanto, yo aguanto Me regenero enseguida, Peri Ok Dos terretazos puedo tanquear conmigo El tema es que ahora no tengo mano No boludo, no puedo jugar con la celula Está bien, está bien, está bien Ah, me lo tiró a mi LOL ¿Y eso? No podemos, no podemos No podemos Johnny Ya, recién fue su vida, sorry Macho, le están enseñando Cuando tonterías hace Jesús, macho Me va a salir... Y si te daba vuelta Atroz no puede renunciar No me daba No me daba el Kim En cuanto falle la huevo No me daba el Kim, man Esa voy a hablar ahora, Victoria Atroz es un... Un bicho que tiene que renunciar autos lento al principio Es... Lento... Auto... Bueno, habilidad lenta, auto, habilidad lenta No sé, algo me dice que medianamente sé cómo funciona Atroz Tranquilo Y tu acaba de comerse estos retrasos de gratis Wow ¿Cómo usas flash a Ymi? What the fuck? Tranquilo, tranquilo Listo Voy, peri No sé flash No sé flash porque si me stuneaba ahí me moría No tengo vida para aguantar eso Ahí no te iba a matar No te iba a matar No sabía si tú tenías habilidades Yo tenía menos idea que tú Yo, si se tiraba contra alguien era contra mí Bueno, pero no podemos saber eso No, no puedo, por aquí Tranquilo, peri Tranquilo, peri Tu solo FDAT Y... con autos matas Con autos y con autos Tengo autos El 62 está dando nada más, polvo La mamá no te espera No hay solo Lo que más te espera Y, 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 y Y, 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 y ¡Fuck my ass! ¡Fuck my ass! ¡Fuck my ass! ¡Fuck my ass! Dario va a estar... Dario va a estar rico, pero... ¡Sí, choco! ¡No, lo fallé! ¡Hazte para atrás, hazte para atrás! ¡Fuck my ass! ¡Fuck my ass! ¿Qué pasa, tío? ¿Crees que pueda...? No creo que sea tan tonta... ¡No, me estoy armando mal, coño! ¡Ya vengo, ya que hay en el otro disco! Con el rework... ¿El rework que le harán a quién? ¡Ah, Fiber! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Gracias! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Nos puedes que acuérhalo, nos pueden quedar frecuentemente! Vámonos No tengo manada, eh Está Tristana, vámonos Terry Salvati, salvati, salvati Eso no puedo hacer nada porque... Listo, listo Perfecto No, si en esa situación era raro que no se nos muriese... De que no muriera ninguno Raro que sea Johnny en todas las circunstancias, pero eso no lo podemos controlar prácticamente Vamos al mid Belkos No se lo pude Cooool Fuera del pie no necesito que se vayan las culinas No se lo pude con la torre también Reporteo la... Reporteo la puerta Primero te mataste a la motley Y no hay tercer rapón Porque la motley va a ir primero Viste que te dije Ayuda, ayuda 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 ¿Viste? ¿Viste? No me consigues Puedes hacer la torre Que la torre ya top No, no vayen Porque van a llegar primero los otros Ellos van a llegar primero Que la torre ya top Se la jazó y se la jazó ¿Qué importa esto? Ayúdame Subo, subo cuando salgo No, la pegué me voy a la torreta Dagon, no es que se me va a la torreta Sí, la tendré Mira Mira Ah, vale No, deja Por alguna extraña razón el Darius giró Ah no, por el verbo, giró a tu Que combo asqueroso Bien, aquí chicos Amores Acá ten No mames Perdón la tiquera que es No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba ¿Ves lo que te digo? Es muy antiintuitivo Que el Darius vea que le vienen 4 encima Y me siga pegando a mi Es porque estabas poco de vida Y tenía la ult De hecho me sorprende que no la volviera a usar Y me mandó a matar al... La Nidale creo que era No, que me va a matar al Fidel era Tú eres la Nidale, que matara al Fidel Pero esta es la ultima que juego Porque me gusta jugar en la Pobre ese tictazo Y es 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 Tiene guardado Tiene guardado En algún lado tiene guardado Es que me había visto a mi que se la tenía Mételo Mételo No vuelvan Bueno, ahora sí Si este vato usa la ulti, sí LOL Pobre que tienes traído nada, tío No, no Lo tiró todo el macho en el calor a la torre de una manera Ah, buena Es el amado y es esta que explota si llevo tiro ulti arriba no voy a llegar obviamente pongan un ward por ahí ah listo ahhh cabrón ah mala mía no nida por que se metio por que se metio devuelto la mouse no 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 solo quiere salvar a mi yazumi la mouse no pero la mouse la mouse sigue corriendo que se metio no! mira y mato a su compañero eso si no me lo esperaba Es que era muy obvio que... Si yo no estaba viendo a Darius, estaba viendo a Lassir en todo momento Hice... Hice la vista de Conway Aprovechemos Peri para tirar esto aquí abajo, ellos se ocuparán del Leraldo arriba Peguen al Leraldo, peguen al Leraldo, peguen al Leraldo, peguen al Leraldo, me ¡Mini Leraldo! Las torretas de ahora son unas... No se que deslocaron, que veces que te tarjetean porque quieren Dale a eso Ya te lo hago, boludo Voy, voy, voy Ahí te lo ha robado esto Con una escuja ahí ¿Te imaginas? Ah, gracias Vale, gracias No mami, super bien Eh, pero Leo Con la del Darius tengo clip Para el principio de la partida ¿Qué? ¿La de Fang Mayas o cuál? La de... Uy, volvió Uy, volvió ¿Qué le pasa? No, llegó el así... Ah, me cagé con el entretenimiento Te noto un montón de boludo, la puta madre Ush Tiene mucho tiempo, boludo Macho ¿Alguna vez vieron a este bichito speedpushar? Es súper entretenido No, no, no No, no No, no No, no No, no, no te metas de vuelta al final Necesito un filo de infinito, blu Sí, macho, pero eso no tuvo sentido Vos fijate que ¿Tú tienes cucarachas de mierda? Vos fijate que Que Yo no le hice absolutamente nada de daño Espera, que te lo devuelvo Men, solo dale un básico Te pasas de lanza Me gusta jugar con la gente Además quería pasártelo a ti Que le dieron miedo Holy fuck Vale, muerte Macho, me vino volando una cucaracha a la rodilla Te hace un calor aquí dentro, que raro que Otra mesa que va a tristana Adiós Pobrecito, blu Pobrecito, blu Pobrecito, blu no no chico a ver cari que tu no eres el unico que va con nada no no yo me vi yo me vi aqui y de repente vi que pegue un salto y caia que me quede como de bueno te pasaste men desde hace media hora voy con un liking y tu te la crees no la verdad que no me la crees eso va para disco y para youtube ay que buena men no pasa nada ya se supone que estamos celebrando ya se supone que estamos celebrando mi cumpleaños men pero si el día mas importante del mes es mañana como el día mas importante del mes es mañana como el día mas importante del mes es mañana que es cierto feliz cumple chicos feliz cumple luego no chico es un puto build tendria que correr como los cielos no jodas como lo agarraron como lo agarraron men no mames yo lo agarré men como un belco se lo agarró el belco se lo agarró men el belco se lo agarró yo soy counter de como se llama de estos que corren soy counter de garen yo sé que te estas chupando todo al balón men de hoy es de estar pegado a el no me ha alejado holy fuck te estas chupando todo un balón deberías estar pegado a el porque te lo estas chupando la vida te lo estas tanqueando osea te lo estas chupando la vida te estas curando y el que esta mas pegado al balón es el que lo tanquea pero yo no quiero recibir el da pero te estas curando hola hola a ese si me lo chupé no me lo chupé no me lo chupé ya vienes por mi vienes por mi vienes por mi no perdon gg asi que nada chicos espero que las risas no hayan faltado y nos vemos en el siguiente video chao tengo lag tengo lag tj